Desde el lejano estreno de la película animada de Street Fighter 2 hasta el sorpresivo mega éxito de Arkane, la animación se ha convertido en el medio de mayor confianza para adaptar a los videojuegos más populares. El formato en sí se presta para representar de manera fidedigna elementos que, con actores de carne y hueso, probablemente tendrían que descartarse. Y es gracias a la enorme confianza que estos proyectos han generado, que no solo se tienen una docena de nuevos títulos en espera para diversas plataformas, sino que además de algunos planes como mínimo ambiciosos. Y aquí les pregunto ¿Qué pensarían de un universo animado de series basadas en varios títulos populares? O mejor dicho, un multiverso animado. ¿Qué tal Otacos Gamers? Yo soy el Intermediario y en esta ocasión toca hablar del megaproyecto de animación de Netflix, conocido como el Multiverso Puzzle. Dicho esto, y sin muchas ganas de extender más esta introducción, ¡comencemos! Para entender lo esencial de este ambicioso proyecto, tengo que responder primero una muy sencilla pregunta. ¿Quién **** es Adi Shankar? El hombre en cuestión es un productor, escritor y personalidad de YouTube con una trayectoria... particular. Si bien ha producido una cantidad nada desdeñable de películas, es más conocido por sus cortometrajes fan de propiedades famosas como Punisher, Venom, Pokémon o Power Rangers. Pero sobre todo, por ser el showrunner y productor ejecutivo de una de las animaciones con mayor éxito en los últimos años que una joya de la plataforma Netflix. Hablo por supuesto de Castlevania. Una serie de estilo ova de anime que nos entregó una de las experiencias más sangrientas, frenéticas y alucinantes a lo largo de cuatro temporadas en las que, gracias a su atrapante argumento, personajes carismáticos, frases citables, referencias bien hechas al material de origen y, por supuesto, una animación en la que cada frame podrías colgarlo como un cuadro en tu pared, es que logró llevarse el honor de ser una de las mejores adaptaciones de videojuegos que se nos han entregado en los últimos años, unificando tanto a los fans de la franquicia como a espectadores casuales que conocen el nombre por la primera vez. Y a pesar de que la temporada final ya fue estrenada hace algún tiempo, aquellos últimos compases de tan excelente serie resultaron ser sólo el inicio de algo más grande. Para esto hay que remontarnos a la tercera temporada, que pese a no ser la favorita de la mayoría, fue aquí que se nos presentó un elemento crucial para lo que se viene después, el corredor infinito. En esencia, un camino místico fuera del tiempo y el espacio que puede abrir portales a otros universos, algo de lo que vimos muy a raíz tanto en la tercera como en la cuarta temporada. Pero volviendo a la realidad, el productor Adi Shankar pasó un buen tiempo anunciando un puñado de proyectos animados que llegarán tarde o temprano a la plataforma. Y una vez que unimos estos dos puntos, obtenemos, finalmente, el que por el momento es llamado como el multiverso bootleg, una serie de animaciones basadas en franquicias de videojuegos de diferentes compañías que eventualmente podrían convergen en un macroevento tipo Secret Wars o crisis en tierras infinitas. Y aunque por el momento no se ha hecho demasiado ruido con ello, pese a lo que implica y del éxito de la que lo ha iniciado todo, es un buen momento para analizar y teorizar sobre lo que depara para este proyecto. Así que, ahora sí, vayamos a revisar uno por uno las series que formarán parte de este multiverso pirata. Castlevania de Netflix nos dio una muestra perfecta de cómo realizar un producto de animación con altas dosis de gore, acción bien dirigida y unos visuales que desbordan estilo e identidad propia tan solo de verlos. Y tal como lo hablé en un vídeo pasado, hay otra franquicia de videojuegos la cual podría compararse en muy determinados aspectos a la eterna lucha del clan Belmont con los seres de la oscuridad. Y estoy hablando, por supuesto, The Devil May Cry. Tenemos una buena cantidad de información respecto a ésta, y es que nuestro querido servidor Shankar ha declarado que esta serie ya cuenta con los guiones de su primera temporada, que contará con ocho episodios, gracias a su colaborador Alex Larsen, con quien trabajó en la cinta Body It, y más recientemente por su cuenta en el anime original de Netflix, Yasuke. También comentó sobre los personajes que tendríamos en esta adaptación, entre ellos Dante de la serie Devil May Cry, Vergil, su hermano obsesionado con el y como no, nuestra querida Lady, lo que ya nos adelanta una posible libre adaptación de Dante's Awakening. También habló sobre los planes de múltiples temporadas y por último aclarado que, efectivamente, Chris Pratt no le dará voz a nadie en esta serie. Los antecedentes hablan por sí solos, no sólo hablando de la ópera prima que ha iniciado todo esto, sino porque la franquicia de El Cazador de Demonios ya tuvo suerte con una adaptación anime hace unos años bajo las talentosas manos del estudio Madhouse, la cual incluso es canónica dentro de la continuidad de los juegos. O, bueno, más o menos. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Negro? Así que los fans de esta franquicia podamos sentir un poco de alivio al esperar un proyecto que respete la esencia que amamos de la misma. Un viaje sangriento, divertido, espectacular, pero sobre todo, ver a Dante haciendo llorar a los demonios con una animación más que embriagante. Y lo único que podría pedir para esta serie es que traigan de vuelta a los magníficos Ruben Langdon y Daniel Southward para retomar a sus roles como los hijos de Sparda. Simplemente no me imagino a nadie más como esos grandes personajes. Bueno, aquí debo aclarar algo importante, y es que para quienes aún no están enterados, Netflix también está desarrollando una serie live action de esta misma propiedad intelectual y que está más por sobreentendido que no estará conectada a la adaptación animada. ¿Por qué llevar a cabo dos adaptaciones de una misma franquicia y no conectarlas entre sí? Ni idea, pero prosigamos. De esta no sabemos prácticamente mucho, además de que hace un par de meses se volvió a confirmar que en efecto nos había cancelado. Con eso en mente, creo que lo más factible es que estemos ante una adaptación libre de alguno de los títulos más populares. Si tuviera que apostar, pondría todo sobre la historia de Ezio Auditore, indudablemente uno de los protagonistas más queridos en el fandom de esta franquicia. Aunque puede que me equivoque, pero de lo que sí estoy seguro es que van a haber demasiadas libertades creativas como en el anterior proyecto de Shankar, solo esperando que sean para bien y respeten la identidad de la etapa clásica de esta franquicia. Y ya entrando en las comparaciones, una de mis razones para tenerle confianza a este proyecto animado, es por el estilo que maneja, ya que podría equipararse a lo que ya nos han presentado en Castlevania, con una ambientación relativamente similar en cuanto a la época donde se desarrollaría la tentativa de historia. Así que ya tendrían cierta experiencia en ello, pero claro, con el estilo que tenían los juegos pre-Origits, y ya que mantiene cierto grado de similitud con las otras dos franquicias en cuanto a estética, las posibilidades para un crossover entre estas tres son casi ilimitadas, y de llegar a pasar, sería una gozada para todos los fans. Muy posiblemente el nombre menos conocido en este listado, pero una vez investigado todo lo que tenía que saber sobre este título, pude encontrarme con una montaña de potencial para una excelente serie de animación que podría atraer a propios y extraños, por ya sea su estilo o su particular planteamiento. Este título independiente que combina elementos de A Link to the Past y Diablo en cuanto a la jugabilidad, nos mete en los zapatos del Drifter, un ser que logra tener acceso a una tecnología olvidada por la civilización del mundo desolado en el que habita, y con la que buscará la forma de sobrevivir a los enemigos que se le van apareciendo, al mismo tiempo que sufre de una enfermedad misteriosa. Todo en una narrativa que se expone por medio de la música y las imágenes del título, en lugar de diálogos y cinemáticas, además de contar con un precioso apartado visual que recuerda los clásicos de 8 y 16 bits, o hasta algunas cintas del estudio Ghibli. El productor Adi Shankar y el desarrollador en jefe del título, Alex Preston, han declarado que están pensando seriamente en cómo desarrollar este proyecto teniendo en cuenta lo atmosférico que es el juego original, aclarando que el estilo sería la propiedad sobre cualquier otra cosa, que aunque posiblemente mantenga ese feeling tipo pixel art, también se adaptará al estilo oba de anime, lo que en cualquier caso no sólo lo hará destacar entre las demás series del multiverso bootleg, sino dentro del enorme catálogo de animaciones de Netflix, pero lo que creo será el mayor punto a favor es que será gracias a esta serie que muchos se interesarán en el material de origen, de la misma forma que sucedió con otras del mismo corte como Dragon's Dogma, Dota o la propia Castlevania, lo cual creo que es justo lo que están esperando lograr los realizadores. Otra serie de la que poseemos una buena cantidad de información, y que por si no han captado por el nombre de que va, se trata ni más ni menos que de una muy libre adaptación del aclamado y querido Far Cry 3, o mejor dicho, de su DLC expansión titulado Blood Dragon, y posiblemente es la serie más ambiciosa de todas las pertenecientes a este multiverso animado. Con el estudio de animación Bobby Pills al mando y el buen visto de la compañía francesa, esta serie de seis capítulos planea sumergirnos en una narrativa con la dinámica de los cómics Elseworlds de DC, pero con las propiedades de Ubisoft. Todo esto, ambientado en un universo paralelo con estética retrofuturista, dominado por la automatización y una mega corporación tecnológica, donde el protagonista Dolph Laserhawk, un soldado genéticamente mejorado, huye de la Corporación Eden para llevar a cabo un último gran golpe antes de huir hacia una vida de paz con su novio Alex. Ya con todo lo que les acabo de decir, creo que explica bastante bien por qué pienso que esta es la serie más ambiciosa de todas las mencionadas anteriormente, y todo pinta demasiado bien con la misma. Gracias a unos pequeños fragmentos de teaser que el propio Adi nos ha dejado, podemos contemplar algo único en cuanto a estética, que promete no sólo complacer a los fans de videojuegos de la vieja escuela, sino a todos los fans de las películas y series entre ochenteras y noventeras, y claro, del anime. La historia principal es sencilla, pero el world building que Shankar empieza a mostrar con estas reinterpretaciones de las más populares IPs de Ubisoft, sin duda le le darán ese toque especial que podría enganchar a propios extraños, y me da la impresión de que esta serie podría ser un nexo entre las demás del multiverso public, con toda esta temática de multiversos propiedades colisionando entre sí. Pero cual sea el caso, de lo que sí estoy seguro, es que estaremos ante una producción única en su tipo, que sin importar si eres fan del anime, de los juegos de Ubisoft, o del estilo retrofuturista, te va a atrapar totalmente. Debo aclarar que de todas las series en este listado, esta es la única de la que no se sabe realmente si forma parte del multiverso bootleg, pero va a estar en las manos del mismo productor, y también está destinada para la plataforma roja, así que vamos a ponerla en el mismo saco por el momento. Lo único que sabemos del proyecto, es que forma parte de una estrategia para convertir el título de Crafton Inc. en una franquicia multimedia, de ahí en fuera desconocemos prácticamente todo lo esencial, y sin embargo considero que hay bastante potencial para este proyecto. Desde Battle Royale del 2000, hasta el juego del calamar del año pasado, sin contar por supuesto con la sobreexplotación del subgénero en los videojuegos, esta temática se presta para una gran variedad de tramas que podrían enganchar hasta el mayor de los escépticos. No tengo muy claro si hay una trama real en este juego, pero como dije podríamos ver cualquier cosa en esta adaptación. Desde un torneo organizado por la más grande élite para enfrentar a los mejores mercenarios del mundo, un concurso en los que civiles son puestos para matarse entre sí para obtener una cuantiosa cantidad de dinero que les podría cambiar la vida, o un thriller donde cien extraños luchan entre sí sin aparentes razones tangibles más que sobrevivir, pero lentamente se va desenmascarando una enorme conspiración sobre la situación. En fin, hay mucho de lo que se podría tratar esta serie, y es que viendo cómo con Castlevania, que tiene una enorme mitología de más de 30 años por detrás, lograron hacer algo fresco y único para distintas audiencias, creo que la ambigüedad y simpleza de PUBG puede ofrecer aún más posibilidades para entregar un show animado para adultos de gran éxito. Para finalizar, hay que añadirle que al parecer ya se estaría trabajando paralelamente en una película de Fortnite. Sí, Fortnite. Por lo que quedaría ver cómo el anime de PUBG hallaría la forma de destacar y evitar que su franquicia, nuevamente, pierda contra el monstruo mediático de Epic Games. Los giros que da la vida. Hay un proyecto relacionado a todo esto, del cual decidí no mencionar prácticamente nada hasta este punto, y que se trata ni más ni menos que del spin-off secuela de Castlevania centrado en Richter Belmont. Y no es para menos. La serie inicial fue cancelada debido al despido de su escritor Warren Ellis, quien fue acusado de abuso sexual, repercutiendo muy visiblemente en lo apresurado que se sintió la temporada final. Pero aún, resulta que literalmente arrojaron a Adi Shankar de este proyecto, quien se enteró de su existencia al mismo tiempo que el público general. Por lo que, y pese a evidentemente estar conectada con la primera serie, dudo bastante que las aventuras de Richter y Maria Renard en medio de la Revolución Francesa tengan repercusiones en los demás proyectos del productor que creó la franquicia en primer lugar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo espero de este proyecto? A pesar de que al inicio mencioné la posibilidad de un mega crossover entre todas estas series, debido a lo acontecido con la serie de Castlevania, parecería lógico que Shankar decida continuar con estos proyectos por separado, sin tener que unirlos en algún momento. Además de que precisamente es lo que ya había hecho con todos esos fanfilms de franquicias populares. Aunque claro, la posibilidad de este cruce seguirá hasta que él decida anunciar que no pasará. Y no tienen ni idea de cuánto daría por ver en pantalla tanto a Trevor Belmont, Dante, Eze Auditore e incluso a Dove Laserhawk en un macroevento que decida el destino de sus universos. Y teniendo en cuenta lo popular que se está poniendo el concepto del multiverso en los medios, no creo que deberían dejar pasar esa oportunidad. Personalmente, tanto la serie de Dove May Cry como la de Blood Dragon son a las que más les tengo expectativas. Aunque tanto Assassin's Creed como PUBG me parecen propuestas lo suficientemente interesantes como para darles una revisada una vez se estrenen. Y algo que quisiera destacar es que, sí, respecto a varios de estos proyectos ha habido una escasez de noticias muy prolongada, pero quiero creer que se están tomando su tiempo para planificar y realizar todos estos con una calidad más que aceptable, quizás incluso superando al mega éxito que fue Castlevania. Así que solo puedo esperar que Adi Shankar y sus colaboradores logren llevar a cabo esta ambiciosa franquicia, pero sobre todo tengamos más adaptaciones de videojuegos de excelente calidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho el haber llegado hasta el final de este video. Si les ha gustado, dejen su like, compártanlo con sus amigos y conocidos, coméntenme qué les ha parecido y cuáles de estas series ustedes esperan más. Déjenme todas sus opiniones y comentarios allá abajo. Tampoco olviden suscribirse por si no lo han hecho para ver más contenido de videojuegos y anime, o si ya lo hicieron, activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y también pueden seguirme en Twitter e Instagram donde subo pendejadas y pueden conocerme un poco más. Les ha hablado El Intermediario y nos vemos la próxima.